Claro que sí, si me permiten déjenme poner otro tema sobre la mesa porque me han llegado diferentes imágenes presuntamente de Sinaloa que son narcomantas y por el tema es que lo voy a proponer, no sé si tengas la imagen Sigrid, esta de los presuntamente de los chapitos, ¿no? Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, y dice, debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del gobierno a no investigar y perseguir a los verdaderos culpables de esta epidemia, en Sinaloa queda estrictamente prohibido la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre a la sustancia conocida como fentanilo, incluyendo la venta de productos químicos para su elaboración. Nunca hemos sido ni seremos afines a este negocio, aténganse a las consecuencias atentamente los chapitos, les digo, son diferentes imágenes de diferentes colegas y uso insistentemente el término presuntamente de estos personajes del crimen organizado. Y es que la crisis, la crisis está fea y se me dice que ya a ambos lados de la frontera, no solamente lo menciono por las muertes en Estados Unidos, sino por la persecución de las autoridades. De hecho, se hablaba de un operativo en Badiraguato por aire, nunca quedó establecido, o al menos con exactitud y claridad, por qué el despliegue por aire en esa zona de las autoridades. Pero bueno, este es un tema que debe de ocuparnos, la crisis también de consumo ya del lado mexicano. Bueno, mi querido Pepe, ¿cómo ves? Para mí son los prolegómenos de lo que va a pasar, que será la persecución implacable en contra del grupo de los chapitos. Porque una vez extraditado y metido en una cárcel en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, en donde se declaró no culpable, igual que García Luna, no, quedan los tres hermanos, Iván Archibald, Jesús Alfredo y Joaquín, que se dedican a actividades ilícitas. No las admiten en estos mensajes, supuestos mensajes de ellos, porque no están diciendo nos dedicamos a todo tráfico, menos al fentanilo. Pero de eso es lo que se sobreentiende. Nosotros no le estamos entrando al tema del fentanilo. ¿Por qué dicen eso? Porque el fentanilo es el pretexto que ha puesto Estados Unidos para perseguirlos exactamente. Los quiere meter en una cárcel de Estados Unidos, quiere que México los capture y los entregue, quizá con la colaboración de las agencias de Estados Unidos, como ya ocurrió en el caso de Ovidio, que fue con la colaboración de las agencias estadounidenses, que se capturó en las dos ocasiones, tanto en 2019 como en enero de este 2023. Entonces, ellos van a hacer lo imposible por llevárselos a Estados Unidos y juzgarlos precisamente por el tema del fentanilo. Entonces, ellos se están curando en salud. Es una vacuna. Se están vacunando contra la culpabilidad que les van a adjudicar de ser los envenenadores, no solo de los estadounidenses, sino de los mexicanos. Recordaba que hubo un reportaje la semana pasada de Gato Pardo, hecho por Rafael Cabrera y Daniela Anguiano, Daniela Anguiano, en donde dicen que no solo hay una crisis mortal y que hay un subregistro de los mexicanos que están muriendo en Mexicali y en Tijuana. Bueno, por lo visto ahora van a empezar a morir en Sinaloa también, por estos mismos narcomensajes se deducen. Entonces, el problema es que siendo una población con muchos adictos, la de la frontera norte, por el rumbo de Baja California, resulta que se han estado poniendo fentanilos aún sin saberlo. ¿Por qué? Porque los traficantes están mezclándolo con heroína, lo están mezclando con cocaína y eso hace que sean mortalmente peligrosos estas sustancias modificadas. Pero el tema es que a mí me llamó la atención el reportaje en el sentido que, por ejemplo, ya no hay en el mercado metadona, ya nadie la surte. Y la metadona servía justamente en centros de rehabilitación para atender a los adictos a todo tipo de drogas, a las vitaminas, pero también al fentanilo, a todos los opioides. Entonces, va a haber una crisis que ya se va a venir, hay un subregistro, hay una crisis que no está atendiendo el gobierno de México en la frontera norte, hay una crisis que seguramente ya empezó en Sinaloa si no hubieran sacado esto en los chapitos. ¿Cómo pueden decir que, primero no son autoridad, segundo dicen, de nuestra cuenta corre que nadie venga, nadie comercia, nadie produzca, nadie transporte fentanilo? Bueno, pues ellos no son policía ni cosa que se les parezca. Lo hacen para limpiarse la imagen delante de la opinión pública mexicana y la opinión pública estadounidense. ¿Por qué? Porque ven venir una epidemia terrible de muertes de fentanilo también en México y no solo en Estados Unidos. Entonces, esto es gravísimo, ¿no? De hecho, no fue la intención de los mensajes, pero me parece que detrás de eso no puede haber más que la información que estoy diciendo, porque el otro fabricante, presunto traficante de fentanilo, con precursores provenientes de China y de la India, es el cárter de Jalisco de Nueva Generación, pero ese no está en Culiacán, ni de chiste, no está ahí ni va a estar en los próximos años. Entonces, estamos hablando de una crisis exclusivamente de Sinaloa, de sus traficantes y de sus consumidores, de sus adictos. Y estamos hablando de una defensa adelantada por parte de los chapitos para que no se los lleven a Estados Unidos y los metan en una cárcel, pues tal vez de por vida.